Hola, cordial saludo, vamos a ver cómo graficar funciones en Python lo primero que vamos a mirar es la función que se va a graficar en este caso tenemos 2x-5.4x más 4.44 la gráfica de la función es esta esta función la hemos alimentado con números aleatorios lo primero que hacemos es importar las librerías más que todo la MXNet que es una librería utilizada para inteligencia artificial la vamos a utilizar aquí para generar los números aleatorios en este caso y MacBlockPlay para realizar la gráfica entonces miren aquí cómo se importa la librería para poder graficar lo segundo es el número de entradas que vamos a tener y el número de ejemplos que vamos a generar aquí se puede observar cómo ya creamos el método o la función y miren aquí que esta propiedad es la que le indica a Python que vamos a tener en esta primera parte son las 20 entradas y aquí lo único que nos interesa es llenar esta con x acá pero en la primera entrada y en la segunda entrada vamos a ver una gráfica para explicar esto esta es la forma este 0 va a ser correspondiente a este y este 1 corresponde a este 0,1 y los dos puntos quiere decir que se llena todo este este vector, este rango aquí tenemos una matriz pero los dos puntos significa que se llena todas las filas se van llenando aquí también todas las filas entonces significa columna 0 columna 1 y cada una de las filas se llenan con lo que venga en este caso vamos a generar números aleatorios y los vamos a pasar a la función con una función normal números aleatorios apoyada en la función normal entonces miren que vamos a generar esto quiere decir que vamos a generar un vector con 2 con 20 ejemplos de filas y 2 columnas acá está 2 y 20 eso es son 20 filas 20 filas y 2 columnas y eso se lo pasamos aquí a la función y la función lo que va a hacer es calcular esta parte de aquí con los números aleatorios los números aleatorios van a generar aquí y vamos a poder calcular acá ya se pone la figura no va a tener números y este es el tamaño que va a tener la figura 8,6 y aquí miren que aquí estamos graficando con pl 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 estamos graficando la función yo también no hubiese podido colocar el valor de de y, graficar y porque aquí como está y yo puedo decir que aquí grafique y pero aquí estamos de una vez graficando los datos del vector y pasándolo a un arreglo de tipo numpy, numpy de la librería que nos sirve para apoyarnos en apoyarnos para trabajar con con vectores y eso es todo miren que aquí y eso es todo aquí se adicionan los títulos y se muestra la gráfica la gráfica es esta acá también se puede generar una gráfica con estos números yo tengo un n de arreglo con números del 1 al 10 y se le pasa a la función y este acá se vuelve numpy, entonces vamos a mirar como trabajo y esta sería la función miren que esta sería la función para en este caso tener x a la 3 aquí, x a la 3 y miren que como va la función y en este caso la función sería si quiero graficar x a la 2 o cualquier otra función aquí ya estoy importando aquí estoy importando numpy para procesamiento matemático y este es cuando tengan que comparar dos cuando tengan que comparar dos funciones miren que aquí estoy utilizando doplot esta es diferente miren aquí tengo la g de 1 y el título el título y este sería para la función 1 sería para la función 2 se pone la leyenda y se muestra y miren aquí n de arraigual a esto lo paso a numpy y le paso el valor el valor a la función y grafico ese x pero acuérdense que ese x está en esta tanto a una función de x al cuadrado o x al cuadrado más 10 para poder observar y este es el resultado y este es el resultado